Paz y bien, feliz año 2023, con mucho agradecimiento al año 2022 que ya pasó. Hoy celebramos la solemnidad de María, Madre de Dios. Y esto no es algo nuevo. Ya en el Concilio Efe, en el año 431, se declara a la Virgen María como Madre de Dios. Y también hoy día es el Día de los Deseos. ¿Cuántos deseos, cuántos propósitos estamos poniendo ahora? Pero ¿cuál es el mayor deseo de nuestro corazón? Ya las lecturas de este día nos lo van a decir. Bueno, comenzamos con la primera lectura con Moisés, que va a dar la bendición. El Señor te bendiga y te proteja. El Salmo, que nos va a decir, el Señor tenga piedad y nos bendiga. Y en la segunda lectura nos recuerda esta gran bendición de ser hijos de Dios. Hijos por el Hijo. La otra bendición que tenemos es el Espíritu Santo, que nos recuerda que son los hijos. Por eso podemos decir, Abba Padre. Y en el Evangelio, la Virgen María nos invita a tener actitudes para tener presente esta gran bendición. Ella, como hija de Dios, y con el mayor título que puede tener alguien, Madre de Dios, nos va a enseñar dos actitudes. La primera es saber guardar las cosas en su corazón. Saber guardar lo que nos ayuda, lo que nos edifica. Y esto lo sabía bien María, ¿no? Porque había a venir momentos difíciles. Pero yo era recordar esta gran bendición de haber sido escogida. Nosotros también debemos saber guardar tantas bendiciones. Y no las cosas negativas, sino las cosas buenas que nos edifican. Aunque las cosas negativas, cosas malas, entre comillas, Dios todo lo permite para bien. También otra actitud es la actitud de la oración. Por un lado, uno recuerda la bendición guardándola en el corazón. Y el otro es unirte a la bendición. Es unirte a Dios en la oración, quien nos da la bendición. Y también la actitud de los pastores, que tras la noticia de esta gran bendición, corrieron a verla. No dejemos pasar tantas bendiciones que Dios nos espera este año. Dios los bendiga y feliz año nuevo. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda por ustedes.